Por unanimidad se lee la solicitud. Señor Diego Austin, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Esquel, me dirijo a usted a fin de solicitar licencia sin goce de haberes a partir del día 26 de agosto del 2022. Motiva dicha solicitud razones de carácter personal. Sin más, saludo a usted atentamente, Matías Peláez, Consejal Bloque, Partido Justicialista, H.C. Esquel. Bien, lo ponemos a consideración del cuerpo, quienes estén por la afirmativa, con los votos de la Concejal Sanders y González Salinas, y por la negativa, Consejal Alonso, Álvarez, Otero, Pilipini, y Estefanía. ¿Afirmativa o negativa de qué? ¿De aceptar la licencia? Perdón. A ver, la licencia, perdón. Sí, Consejal Pilipini. Quiero nombrar a los concejales presencia. Perdón, es verdad. Contamos con la presencia de los concejales Sanders, Osvaldo González Salinas, Hernán Alonso, Rubén Álvarez, Carina Otero, Gerardo Filipini, Fabiana Vázquez, ausente con aviso, y María Eugenia Estefanía. Bien, entonces habíamos puesto a consideración del cuerpo con esa salvedad, y con los votos afirmativos de la Concejal Sanders y el Concejal Osvaldo González Salinas, y los votos negativos del Concejal Hernán Alonso, Rubén Álvarez, Carina Otero, Gerardo Filipini y María Eugenia Estefanía, queda denegada la solicitud, pasa a comisión de legales. Como punto uno, dejamos abierta la hora de preferencia, si algún concejal va a hacer uso de la palabra.